Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz como todos ya sabréis Y en esta ocasión les quiero presentar Una aplicación que podemos encontrar De manera gratuita en el Play Store de Google La tienda oficial de aplicaciones para Android Aunque con la opción como podéis ver aquí De compras integradas en app Así que cuidado Y tener vuestro terminal protegido con contraseña Es una aplicación que se llama Slow Launcher Y que nos va a servir para obtener acceso rápido A las aplicaciones o accesos directos Favoritos cuando realicemos acciones Según que acciones realicemos con nuestro Android Por ejemplo, si habéis tenido un terminal LG Un terminal Samsung Cuando conectamos unos auriculares por ejemplo Pues nos sale aquí abajo en los terminales LG Una barrita donde nos salen las principales aplicaciones Que tenemos asignadas para cuando conectamos los auriculares Por ejemplo, reportor de música, explorador de archivo, YouTube Lo que sea, ¿vale? Pues esto lo vamos a conseguir con Slow Launcher Bien, vamos a los... Más información sobre la aplicación Y vemos que es una aplicación relativamente ligera Ya que tan solo pesa 7,77 MB Y bueno, está disponible de manera gratuita como os digo Para cualquier terminal Android Una vez instalada Simplemente la vamos a abrir Nos va a salir aquí una especie de presentación Que yo ya la he hecho Y como veis yo ya he añadido una opción Una acción, ¿vale? Si le damos aquí al botón más Vamos a poder añadir acciones En principio tenemos estas dos acciones En la versión gratuita Y todo lo que tenemos aquí de más Geolocalización, Bluetooth Al cargar, en llamada Según el tiempo, tasker o notificación Lo tenemos de manera de pago Por ejemplo, si quiero yo habilitar esto Veis que me pone aquí Un grado de tu premium Y si le damos a un grado de no La aplicación completa Tampoco está mal para lo que nos ofrece Tan solo nos costaría 2,17€ Pero bueno, vamos a lo que nos ofrece De manera gratuita Por ejemplo Podemos seleccionar la opción Hairforms, o sea, auriculares Si le damos a next Como veis podemos seleccionar Toodles o accesos directos De lo que se nos va a abrir Cuando conectemos unos auriculares Yo por ejemplo He puesto que cuando conectemos unos auriculares Pues se me abre la aplicación De música Pero por ejemplo Aquí abajo Podríamos añadir Todas las aplicaciones que queramos O incluso los toodles Que tenemos aquí Voy a ir para atrás Voy a ir a cancelar Y vamos a modificar esta opción ¿Vale? Acciones Cuando conecto los auriculares Quiero que me salga La aplicación de música Por ejemplo Que ya la he seleccionado Y también me gustaría Que por ejemplo Se añadiera la aplicación YouTube Y la aplicación Wishplay Por ejemplo Le damos a OK Y ya queda guardada Simplemente dándole aquí Si ahora cogemos Tengo este truquito No son unos auriculares Es un cable Es un cable Es un jack 3,5 por cada lado Pero bueno Para el efecto no va a dar lo mismo Vamos a salir Y simplemente Si os dais cuenta Voy a bajar la barra de notificaciones Para que lo veáis Si conecto Lo que serían unos auriculares Pues ahora mismo Me aparece esta barra Tan cómoda Que luce tan bien Donde me aparecen Los accesos Que yo he marcado Acceso directo a la música Acceso directo a YouTube Y acceso directo a Wishplay ¿Vale? No he clicado en Wishplay Acceso directo a Wishplay Por ejemplo Aquí con Wishplay Y ya tengo Acceso ya directo Nada más Que he conectado Los auriculares Lo mismo sucede Si lo quitamos Lo quitamos Desaparece la barrita Y esto lo mismo Lo podríamos hacer Por ejemplo Si nos vamos a la aplicación Podemos añadir una nueva acción Por ejemplo Al conectar el Wi-Fi Por ejemplo Cuando nos conectamos a un Wi-Fi Por ejemplo Como la de mi casa Selecciono Doy a siguiente Y desde aquí Nos va a dejar hacer acciones Como por ejemplo Cuando me conecto al Wi-Fi Por apagar el Bluetooth Por ejemplo O Añadir más opciones Por ejemplo Acceso ajustes Entro en ajustes Y por ejemplo Cuando me conecto al Wi-Fi Pues le puedo decir Por ejemplo Que Que la pantalla Me sale un acceso directo A pantalla ¿Vale? Pues si me voy ahora A Finish Click Select And let's One action ¿Vale? Ahora por ejemplo Ponemos que se conecte O sea que se abra el administrador Le damos a Finish Y como veis Acabamos aquí la acción Ya la tenemos Y ahora directamente Nos sale aquí La opción que yo he marcado Cuando esté conectado al Wi-Fi De mi casa Porque me salga Esta aplicación Y como veis Directamente Tengo acceso a ella Ya os digo Que la aplicación Está muy buena Aunque Como os digo En la opción En la opción gratuita Tan solo vamos a poder Hacer acciones Al conectar los auriculares Y al conectar A una Wi-Fi ¿Vale? Si queremos tener Más control De la aplicación Y tener acceso A las demás opciones Vamos a tener que pagar 2,17 euros Que está bastante bien Para lo que nos ofrece Esta aplicación ¿No? Te coaste ¿No? 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 Si ¿No? Gracias por ver el video.